Shakira le muestra al mundo que sí está con Lewis Hamilton. Un descuido de la cantante barranquillera ha vuelto a encender las redes y todo porque vuelve a agarrar fuerza la polémica que la envuelve junto con el piloto de Fórmula 1. Cuando todo parecía estar ya claro de que Shakira está completamente feliz con su soltería, una foto la vuelve a poner en boca de muchos. Esta vez, queriendo mostrar a sus fanáticos que sigue trabajando en su carrera para darles nueva música, se quiso tomar una foto en medio de lo que sería el estudio de grabación. Pretendiendo mostrar su figura de sirena, Shakira dejó a la vista un detalle que no pasó inadvertido ante los internautas. Así es, su belleza no logró robarse la atención de sus seguidores y todo porque muchos se fijaron en la gorra que estaba a su lado. Aunque en la descripción de su post solo manifiesta que está enfocada en lo que sería su nuevo tema musical, hay quienes dicen que la imagen vale más que mil palabras. La prenda es, aparentemente, una gorra negra, pero lo que ha llamado la atención es que durante sus apariciones en público o incluso en sus redes sociales, es uno de los accesorios que más se le ven al piloto de la escudería Mercedes. Ante este detalle, algunos de sus fans señalan que es muy parecida a la que Lewis Hamilton luce en uno de sus eventos de Fórmula 1. Es por eso que aseguran que Shakira no estaba completamente sola, ya que Hamilton la habría acompañado durante la grabación. Como era de esperarse, esto ha hecho crecer los rumores como espuma ya que estaría dejando al descubierto la relación de ambas celebridades. Y es que tal parece y Lewis prefiere seguir ocultándose de los focos mediáticos, ya que sería quien le propuso a la colombiana mantener su romance en secreto. Pero una de las señales que estaría confirmando de que sí están juntos es que Lewis anunció en sus redes que se encuentra dándose un descanso. Con una imagen en la que aparece en el fondo del mar, dijo estar fuera de la oficina. Por el reciente post del piloto, son sus seguidores quienes dicen que sí está sabiendo aprovechar su descanso, ya que lo disfruta acompañando a la intérprete. Ante esta contundente prueba que revelaría que sí tienen un romance, ninguno de los dos ha querido pronunciarse y solo buscan distraer a los internautas. Pues la barranquillera después de todo el revuelo que causó su fotografía, aprovechó para colgar un video bailando su más reciente canción junto a Manuel Turizon. Y ustedes, luego debería escuchar todo esto, ¿qué opinión tienen del tema? Déjala como siempre en la caja de comentarios y no olvides de suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales.